Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Maculco, Nidia Razaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl Fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Cosette estaba detrás de él, no la vio entrar, se volvió y la contempló extasiado. Cosette estaba adorablemente hermosa, pero lo que él miraba no era la hermosura, sino el alma. —Padre —exclamó Cosette—, sabía vuestras rarezas, pero jamás me hubiera figurado que llegasen a tanto. Vaya una idea. Dice Marius que habéis insistido en que os reciba aquí. —Sí, he insistido. Y esperaba esa respuesta. —Está bien. Os prevengo que voy a armar un escándalo. Empecemos por el principio de la mejilla. Jean Valjean permaneció inmóvil. —¿No me besáis? —Aquí tú culpable. Os perdono, sin embargo, Jesucristo ha dicho, presentad la otra mejilla. Aquí la tenéis. Y le presentó la otra mejilla. Jean Valjean parecía clavado en el suelo. —¿Tú se pone serio? —dijo Cosette. —¿Qué os he hecho? Me declaro ofendida y me debéis una satisfacción. Comeréis con nosotros. —He comido ya. —No es verdad. Haré que el señor Gilles Norman os riña. Los abuelos están encargados de reñir a los padres. Vamos, subid conmigo al salón. —Imposible. Al llegar aquí, Cosette perdió algún terreno. Cesó de mandar y pasó a las preguntas. —Imposible. ¿Por qué? —¿Y escogéis para verme el cuarto más feo de la casa? —Sabes. Jean Valjean se detuvo y luego continuó. —Sabéis, señora, que soy raro. —Que tengo mis caprichos. —Cosette dio una palmada. —Señora, ¿sabéis cuántas novedades? ¿Qué significa esto? Jean Valjean la miró con la sonrisa dolorosa a que recurría de vez en cuando. —Habéis querido ser señora y lo sois. —Para vos no, padre. —No me llaméis más padre. —¿Cómo? —Llamadme señor Jean. —Jean, si queréis. —¿No sois ya padre? —¿Ni yo soy Cosette? —¿Que os llame señor Jean? —¿Qué significan esos cambios? —¿Qué revolución es esta? —¿Qué ha pasado? —¿Miradme a la cara y no aceptáis un cuarto en esta casa? —¿El cuarto que os tenía destinado? —¿Qué malo os he hecho? —¿En qué os he ofendido? —¿Ha ocurrido algo? —Nada. —¿Y entonces todo sigue igual? —¿Por qué cambiáis el nombre? —También vos habéis cambiado el vuestro. —Estamos esta noche con Víctor Hugo. —Estamos con el quinto libro o capítulo, pero también es un libro por separado. —Jean Valjean de Los Miserables. —Y nada, nunca habíamos hecho Los Miserables, así que aquí estamos. —Los cuatro. —Antonio Lesteros. —Estoy tan feliz porque estás de vuelta Omar. Omar, te extrañamos tanto. —Omar Sarrás. —Gracias, yo también estoy muy feliz y, bueno, veo que están, como siempre, en todo el esplendor. Que no ha pasado nada con ustedes en este tiempo que sea malo. —Mira, por lo general, Omar, una mesa de tres patas es fiótica, es ridícula. Puede tener una gracia, pero la verdadera mesa tiene cuatro patas, compañero. —Obvio, obvio. Por ejemplo, todo el mundo usa cuatro patas, aun cuando se sepa que las tres patas no cojean. —Es que las tres patas no cojean, pero son más felices cuando son cuatro. —Exacto. —Porque además, si no, no tendríamos los temas. ¿Cómo va a llegar así? —Oye, esta mesa está coja, si ahí comienza todo. —Bueno, desde ahora cojerán. —Ah, sí. —Pato López, no te presenté, por favor. —Lamento. —No te presenté. —No te presenté, señor director. —Omar, tú siempre eres el principio de toda solución. —Muy bien, Alberto, soy la cojera de este grupo. —Omar dice que él es esa pata donde uno pone un cartoncito debajo, esa de las fuentes de soda, ¿no? —Aquí genera toda la experiencia. —Exactamente. —Oye, pero tenemos, bueno, estamos por primera vez con Pisturubo, ¿no? —Sí. —Pero primera vez con Pisturubo. —Que yo recuerde, porque estoy un poco aterrada con que estamos repitiendo algunos programas. El otro día pusimos a Orán Pamuk, y yo de ese programa, me acuerdo de otro que hicimos con Orán Pamuk, pero de ese no me acordaba nada. Nada. Entonces estoy como, wow, han pasado 10 años haciendo este programa, y hay programas de los que no me acuerdo nada. Menos más que están ahí, ¿qué requiero? —Que hemos hecho, no sé, 300 libros, 350 libros, una cosa así, obviamente, uno pierde la razón, no va a perder la memoria, digamos. —Lo contrario sería hacer como Funes. —Claro, memorioso. No, no es mi caso. —El toro Funes. —Yo soy más bien como, ¿se acuerdan de Casados con Hijos? Cuando la hija, esta rubia tonta, tenía que participar en un concurso, y se sabía solo un dato, y le enseñan y le enseñan cosas, y en el último momento era el dato, que el único que se sabía por el que le preguntan, y justo se se lo olvida porque le metieron demasiada información en la cabeza. Pero, como dice, ahí Funes, al final del cuento dice, pero sospecho que era incapaz de pensar, porque pensar es olvidar, olvidar diferencias. —¡Qué grande! —¿Tú sabes que olvidar? Pero por supuesto. —Sí, bueno. —Es que estamos pensando, al menos. —Bueno. —No somos cámaras. —Bueno, Víctor Hugo y Los Miserables, que es un libro larguísimo. —Ernaldo Zúñiga también dijo algunas cosas muy interesantes sobre el olvido. —No sé si conocen a ese filósofo caragüense, es el libro que se llama Procuro Olvidarte. —Procuro Olvidarte. —Sí, claro. —Que la gente cree que tiene que ver con una calle de Providencia, pero no tiene nada que ver. —Claro. Avenida Procuro Olvidarte. —Bueno, la verdad es que entremos un poco en el libro, que tiene las complejidades que tiene básicamente, porque es un libro que funciona por separado, pero está en el contexto de la gigantesca obra e improbable obra de Víctor Hugo, que no es de esas obras que fueron escritas para ser gigantescas. —Sino que fueron escritas fundamentalmente como un esfuerzo en parte testimonial, como un esfuerzo de recuperar en una época dura la necesidad de denunciar la infamia y generar un poco de soporte, un poco de apoyo a los desafortunados. —Ese es el gran problema que quiere retratar Víctor Hugo, que es una denuncia, es un libro de denuncia de la época, es una denuncia contra la miseria material, no la miseria humana, pero también la miseria humana, que es básicamente la indiferencia, y además una de las primeras críticas literarias radicales en contra del modelo de sociedad que venía llegando con el capitalismo y el proletariado naciente, con una sensación de que este era un sistema gigantescamente represivo. Todo esto lo digo con palabras que él señala, pero también con una congoja de haber visto, haber estado en el proceso post-revolución francesa, en el proceso revolucionario, haber visto el uso y el abuso de la pena de muerte, las ejecuciones de la guillotina, que él las vio personalmente, los muertos, los asesinados por la revolución, incluso exhibidos a los transeúntes para poder dar un escarnio y dar un mensaje. Todo eso está presente. Entonces, es un libro que pretende ponernos a buen recaudo de la necesidad de la moral, pero al mismo tiempo de las dificultades de moralizar las discusiones y de decir que aquel oeste es el bueno y aquel oeste es el malo. Entonces, es un libro muy complejo y que está escrito, que de todas maneras no pierde, aparte de esta filosofía que está detrás, el ser una novela muy novela, o sea, una novela donde los personajes son los que importan, los diálogos, las peripecias, los acontecimientos y las grandes historias. Eso como introducción, para que ustedes hagan la gran crítica. Yo tengo una pregunta, Alberto, porque no me manejo mucho con la literatura de la época, pero me da la impresión de que el naturalismo vino después, con Solá y con todo ese grupo. Entonces, entiendo que lo que hace Víctor Hugo aquí es tremendamente revolucionario, inmediatamente después de la revolución, de poner ahí, claro, como tú dices, hay esta línea que es súper fácil de seguir, que es la tensión entre estos dos personajes varones, la ley, por un lado, y la idea de redención posible, que es la de Yalvan Yal, versus Yabert, que es la idea del hombre hecho por la ley, y que si le quitan la ley, la verdad no sabe mucho qué hacer con él mismo, y bueno, vemos lo que termina siendo en este caso. Pero el tema de poner a los miserables ahí, darles visibilidad y describir la miseria de París de los 1830, me parece que para la época, y probablemente estoy diciendo una obviedad, es súper notable, porque quienes escribían los libros hablaban más bien de su mundo y su mundo era aristócrata. Entonces, este espacio, esta visibilización que llega a ser dolorosa, me parece que es probablemente una de las razones por las que el libro sigue funcionando, por lo humano que lo cruza todo el tiempo. Claro, porque además hay una cosa que es importante, y es que los otros libros sobre el mundo más social, o eran, de alguna manera, rozaban lo social, porque siempre estaba una mirada como los aristócratas, y entre medio los personajes sociales, entre comillas, o sencillamente eran un acto que tenía mucho de, digamos así, de propaganda. Aquí hay un foco, efectivamente, en un personaje complejo, que fue delincuente, que estuvo preso, que se fugó, que no tiene una vida en regla, que logra superarla, pero no superarla. Lo que tú dices, por ejemplo, el personaje que lo persigue, no es malvado, es alguien que cree demasiado en la ley. Sí, que viene del mismo lugar, que además eso es muy inquietante, en algún momento le dice, bueno, le hice antes de este capítulo, pero es como, yo también me coge las alcantarillas, y yo me armé desde la ley. Entonces, ese conflicto que tiene, ya ver como alguien que se construye a sí mismo, y que no sabe mirar el mundo desde otro lugar, es muy duro, es realmente muy duro, porque cuando, como la gente habrá visto la película o leído el libro, cuando Jean Valjean trata, es misericordioso, con Javer, Javer lo saca, lo hace pedazos, básicamente, con ese gesto. No hay espacio para la misericordia en la ley. Sí, yo me acuerdo una vez que estaba sentado con el Cristóbal, cuando era guagua, en un coche, y de repente vi que el Cristóbal se reía a carcajada, se reía a carcajada, así como se reía cuando era guagua. Y yo no entendía por qué se reía a carcajada, y de repente me fijé que él estaba mirando un arbusto en la casa de sus abuelos, que yo tampoco nunca había pescado, y el movimiento que hacía el viento en las hojas hacía el Cristóbal reírse a carcajada. Entonces, cuando vi eso, pensé, nunca se me olvidó, en cuánto desearía uno volver a mirar las cosas con esa mirada de niño, o de poder ver las cosas por primera vez. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esa cabeza de pescado ahora? Porque nosotros estamos tan acostumbrados en el año 2020 a leer novelas, que si no hacemos el ejercicio de salirnos de lo que leímos, y de pensar, nos va a costar, o me imagino que le debe costar a cualquier persona, apreciar la grandeza de lo que hizo Víctor Hugo. O sea, entiendo que hasta el siglo XIX las novelas no eran lo que más se leía, ni eran el género prevalente en la literatura. No sé, si ponemos el ejemplo de la literatura en castellano, bueno, está Cervantes, obviamente, con el Quijote, pero los nombres que después conocemos, Juan Ruiz, Perseo, Manrique, Lope de Vega, Calderón de la Barca, no escribían novelas. Entonces, la novela, tal como la conocemos ahora, fue muy fuerte a partir del siglo XIX, y ahí Víctor Hugo es el canónico. O sea, lo que hizo Víctor Hugo es inventar en la literatura universal una nueva manera de escribir, y por eso es tan trascendente. A mí me pasó leyendo el libro, no sé si a ustedes, bueno, Alberto ya leyó Los Miserables, yo no lo he leído, que a pesar de que esta parte de Jan by Jan se entiende súper bien y no necesita, tiene como autonomía, ¿cachai? A uno le dan ganas leer el libro completo, ¿cachai? Hice trampa, bien musical para poder, bueno, leí el resumen, pero además vi el musical, el más reciente. ¿Lo leíste, Juan? Es impresionante, es un poquito amedrentador. Son 1.500 páginas del total. Ok. Y nosotros estamos en la quinta, que es la última parte, que se llama Jan by Jan, que va tomando cada parte el nombre de algún personaje de la obra, y Jan by Jan es el principal, pero hay una serie de otros personajes, o sea, lo interesante de esta novela es que, a pesar de que hay un protagonista, hay varios otros que tienen mucha importancia, entonces es una novela donde las exigencias de contar todo, porque Víctor Hugo quiere más o menos tomar la historia universal, la revolución, la situación de Francia, y meterlo en una novela con los conflictos religiosos y metafísicos, con el deseo de trascendencia, qué significa la conciencia, el deber, no sé, algo así como, tal vez, en cierta forma parecido a lo que hacía Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Y bueno, esta novela, en la parte que estamos leyendo nosotros, me pareció muy interesante por varias razones, todo lo que cuenta, primero empieza con una barricada, donde está la gente resistiendo la revolución de una revuelta, un levantamiento en 1832, Víctor Hugo publica esto en 1862, pocos años después, y seguramente esta novela tuvo algún efecto en eso, vino la Comuna de París de 1871, donde por primera vez hay un gobierno popular, un gobierno de acuerdo a los intereses, no de la burguesía, sino de los trabajadores, que duró un mes, pero bueno, es la Comuna de París, esto fue poco menos de una década antes la publicación, y está ambientado 30 años antes, antes de otra revolución que fue la de 1848, entonces hay un ciclo revolucionario, y bueno, empieza el relato con las barricadas, y los sitiados, que están abandonados por la ciudad, en cierta forma, es interesante ver cómo todas las cosas pueden seguir funcionando, no sé si es por el efecto de que en ese momento no había medios de comunicación desarrollados como ahora, pero la ciudad seguía con su vida normal, mientras había unas barricadas, donde la gente iba a morir, y el pueblo y la ciudad en general sabía que ya estaban echadas a la suerte, estaban rodeados por el ejército, y simplemente resistían heroicamente, hasta que los soldados lograban romper la barricada, entrar y masacrar a la gente, bueno, también con muchas pérdidas de parte de los soldados, o sea, era una masacre de todos los bandos, entonces empieza con esa barricada, y Jean Valjean entra a esa barricada, y bueno, se relata todo el asalto, hay un héroe que es el que lleva la resistencia, que hace unos discursos, también esa cosa muy francesa de meter ensayo, que a veces las digresiones, o la cosa de poner las ideas, hace que el relato pase a segundo plano, entonces muchas veces Víctor Hugo empieza a hacer declaraciones sobre el progreso, sobre el fin de la historia incluso, o sea, cuando reine la justicia universal, y ya no va a haber acontecimientos. Y bueno, luego de eso, el sitio está, esto de que el personaje principal logra salvar a uno de los que están ahí sitiados, uno de los pocos que se salva, otros que se salvaron fueron por la generosidad del grupo, que dijo, ustedes tienen familia, tienen que mantener a su esposa, sus hijos, qué sé yo, váyanse, y nadie se quería ir de la barricada, al final, por votación, eligen a los cinco que se tienen que ir, para que sus familias no sufran, entonces bueno, y Víctor Hugo, o sea, y Jean Valjean saca a uno de los que están en el momento decisivo del asalto, lo saca y lo lleva a través de unas cloacas, y ahí es increíble, porque hay una parte donde simplemente Víctor Hugo cuenta la historia de las cloacas de París, y hay como tres capítulos donde habla sobre las cloacas, y el desperdicio que significa botar los excrementos humanos al mar, que podrían fertilizar los campos, y que sería una gran riqueza, como lo hacen en China, que andan con sus cubos y usan como abonos o excrementos, y es una historia tremenda, y luego vuelve a la historia, entonces ahí ya, qué sé yo, Jean Valjean cruza con mucho riesgo, llevando sobre el hombro un tipo muy forzudo a Mario, que es el que salva, que es además el enamorado de la niña que él había adoptado antes que es Cosette, lo saca de... de las cloacas, y se encuentra con el deber, que es este policía del que tú hablabas, Antonella, que es el tipo que lo ha perseguido 20 años, no sé cuántos años, y que él había perdonado en la... y que Jean Valjean había pedido matar, porque estaba detenido en la barricada, y simplemente lo deja ir, y lo salva. Y eso desarma a este hombre, que no puede aceptar el perdón de algo que era lo más bajo en la escala social, que era un presidiario. Bueno, este hombre al final... se dan las cosas y pasa la novela de hacer esta cosa netamente política a hacer una novela de amor, romántica, un matrimonio, sigue los conflictos, sigue esto del deber, se autodenuncia ante su yerno, Jean Valjean, dice que es un presidiario, y bueno, él, o él decía, se suicida, porque no puede aceptar que lo perdone y que le salve la vida a un delincuente, se bota al Sena, y así. Entonces, hay una cantidad de situaciones y cosas que son increíbles, que me hacen pensar, no sé, en esos intentos como Walt Whitman, con hojas de hierba, la historia universal, o con Pablo Neruda, con canto general, metiendo toda la historia del continente y del mundo, en esta novela gigantesca, que a ratos uno dice, oye, pero, chuta, está bien, pero, ¿en qué íbamos? Porque puede meterse tres capítulos hablando de cualquier otra cosa que... Pero al final no se le arranca. ¿Ah? Al final no se le arranca, ahí es donde radica la genialidad. Claro, uno mismo pierde la fe, se empieza a desorientar, pero después, ¡pum! Claro. Sí. Bueno, pero, bueno, tengo varios apuntes que hacer, pero creo que ya tenemos tiempo para ir, a nuestro primer tema, así que vamos a invitar, aprovechando el vuelo que sea Omar, que ha retornado por sus fueros, que sea quien nos invite al primer tema de esta noche. Bueno, tratándose de estas barricadas, esta rebelión, por la rebeldía callejera del rap, el hip hop, por eso del laberinto eterno, de las barricadas, el juego verdadero de Tiro de Gracia. Muy bien. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme, entre tanto sueño y vida, no encuentro salida, el clima golpea mi cara, mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero, dejó de lado los sentimientos que sean humanos, ni siquiera dan la mano a quienes les van ganando, caras influentes, despliegue de una experiencia, herederos, caras, vemos corazones, no sabemos cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego, que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era trece, pero no me importa porque no creo la mala suerte, así que me levanté y decidí participar en el juego, pero sin dejar de lado lo verdadero, cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal, cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero. Así que pude ver, a través del comportamiento, como es que yo me acaparaba de todos los sentimientos, noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. No me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti, sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real, una cosa es interés, la otra amistad en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero, que perturba como lo que abunda en la justicia, cuando se sabe que es corrompida, profunda herida, y yo me doy cuenta solo, que fui a no creer en ese juego, que me perturba, y que me despían este largo y gran sendero. ¡Bienvenido al laberinto eterno! ¡Cuando el juego se hace verdadero! ¡Cuando el juego se hace verdadero! ¡El juego, el juego! ¡Cuando el juego se hace verdadero! ¡Bienvenido al laberinto eterno! ¡De fuego, de fuego! ¡Cuando el juego se hace verdadero! ¡Cuando el juego se hace verdadero! ¡El juego, el juego! ¡Cuando el juego se hace verdadero! ¡Bienvenido al laberinto eterno! ¡De fuego, de fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de arte y teatro avenida José Pedro Alessandri 94 teléfono 22 22 55 706 ventas de nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl con despacho a domicilio ¿Qué soy para Cosette? un extraño hace 10 años ignoraba mi existencia la quiero mucho, es cierto cuando uno ya viejo ha visto crecer una niña es natural que la quiera los viejos se creen abuelos de todos los niños supongo que no iréis a considerarme desprovisto enteramente de corazón era huérfana, no tenía padre ni madre me necesitaba y por eso le he consagrado todo mi cariño los niños son tan débiles que cualquiera aún siendo un hombre de mi clase puede servirles de protector he cumplido ese deber con Cosette no creo que esto merezca el nombre de una buena acción pero si lo merece yo la he ejecutado anotada esta circunstancia atenuante hoy Cosette deja mi casa con lo cual nuestros caminos se separan y en lo sucesivo no puedo hacer nada por ella Cosette es ya la señora de Pontmercy en cuanto a los 600.000 francos aunque no me habléis de ellos me anticipo vuestro pensamiento es un depósito como se hallaba en mis manos ese depósito poco importa devuelvo el depósito y no me debe exigir más completo la restitución diciendo mi verdadero nombre es importante para mí que sepáis quién soy y Jean Valjean clavó la vista en Marius Marius estaba atónito con la nueva situación que se abría ante él pero por qué me decís todo esto quién nos obligaba podíais guardar vuestros secretos nadie os ha denunciado no sé no sé nadie os persigue no se sabe vuestro paradero sin duda tenéis alguna razón para hacer libremente una relación así acabada ¿con qué motivo habéis hecho esta confesión? ¿qué motivo? respondió Jean Valjean con una voz tan baja tan sorda que se hubiera dicho que hablaba consigo mismo más que con Marius ¿qué motivo ha obligado al presidario a decir soy un presidario? pues bien el motivo es extraño es por honradez Jean Valjean los miserables de Víctor Hugo en esta noche de sábado esta noche pre-nuestros aniversarios de 10 años sí solo hacer un apunte muy para darle un poco de tono a las barricadas porque resulta que y como esto también se transmite gracias a la magia de la tecnología se transmite también a través de YouTube entonces tenemos la posibilidad de hacer la siguiente la siguiente jugada polémica diría y del Facebook de la Radio Universidad de Chile y a través del Facebook también mira entonces Antonio tendrías que pasar el host un segundo para hacerlo porque si no no me deja subir una imagen lo tienes suficiente lo que quería decirles es que es que estas esas barricadas tienen un cuadro que en la historia es muy importante que establece esta obra ya por favor empezó la clase la clase de historia del arte con el profesor Mayol sí esta obra que me salió mal la imagen que seleccioné pero bueno ya esta obra o sea en cual es la libertad guiando al pueblo es una imagen en realidad todos decimos que no es la imagen de la revolución francesa y no es la imagen de la revolución de 1830 al 32 es la revolución liberal por eso se llama la libertad guiando al pueblo y que es una de las de las principales de estos ciclos donde surge también una comuna en París y también más cosas que pasaron después dos veces más por tanto son bueno la mayor parte de todos asumimos que esto de la crua lo pintó para pintar la revolución francesa y la verdad es que no pues simplemente para dejar un resguardo él se imaginó como un cuadro que le iba a servir a los futuros monarcas para saber lo que pasa cuando se olvidan del pueblo porque él era de la crua no era antimonárquico era leía la monarquía constitucional se diría que los reyes tuvieran el resguardo de ser democráticos en el fondo pero que hubiesen reyes se pinta este cuadro pero cuando la gente lo vio lo interpretó como una cosa de hecho se le criticó mucho porque justamente el cuadro tiene esta cosa que molesta en el relato le molestaba en las clases altas en el relato mismo que hace Víctor Hugo que es como la cantidad de pilluelos y gente de los fondos de la sociedad eran parte de la épica y de la grandeza del ser humano es el gran tema de Jean Valjean entonces efectivamente ese es un gran tema que está detrás de este momento donde la gran pregunta que se plantean todos es ¿qué está bien y qué está mal? y ¿qué tan moral o amoral o inmoral es cada uno que ha hecho las cosas que ha hecho? y aquí vemos un tipo con una generosidad gigante como Jean Valjean pero que sencillamente también cometió sus crímenes y esos crímenes él trata de alguna manera además él también sabe que los cometió y de alguna manera trata de empatarlos con el enorme bien y la generosidad con la que actúa en la vida ahora él constantemente recuerda que su crimen fue robar una hogaza de pan para salvar a su sobrino pero esto le cruza tanto al discurso social es tan potente que de hecho hay una frase aquí que yo marqué dice sin embargo por más atenuante que buscase preciso leer admitir ser un presidiario es decir el ser que en la escala social carece hasta de sitio después del último de los hombres está el presidiario y eso explica también la escena que tú leías Alberto cuando partiste que una vez que él siente que se cumplió su objetivo en la vida que era poder poder cuidar a Cosette hasta que se volviera una adulta y además me da mucha risa que ella mostraba de la croix porque es como la libertad guiando al pueblo y la libertad es una figura femenina pero el mundo femenino que se muestra en los miserables es absolutamente hace cualquier cosa menos liderar y de hecho Cosette es un objeto hermoso delicado que se pasa de un hombre a otro o sea es como Cosette no tiene nada que hacer y el objetivo de la vida de Jean Berchon era cazarla bien y una vez que la cace y por eso salva a Marius en esta cosa así como épica que hace y con la alcantarilla claro pero es como Cosette no se pertenece a sí misma ella se enamora y de ahí pierde cualquier objetivo en la vida e incluso cuando Jean Berchon deja de visitarla cuando a él empiezan a ser cada vez más difíciles las visitas ella poco se entera está tan obnubilada por el amor que no hay más de hecho hay una frase que me impactó que dice en cuanto a los placeres de la nueva vida se reducían a uno solo estar con Marius su principal gloria era salir con él y no separarse de su lado eso era qué tiempo ¿no? te dije ya no las hacen así ya no las hacen así espero complementar muy brevemente el dato que dio Alberto con una cosa freak si quieren el cuadro de la libertad guiando al pueblo que es un cuadro así gigantesco abajo tiene una placa y la placa dice 28 de julio de 1880 exacto sí bueno sobre eso y sobre lo que decía Alberto este párrafo son días lúgubres en esto del pueblo representado en la pintura son días lúgubres porque hay siempre en esa misma demencia cierto grado de derecho hay algo de suicidio en ese duelo y esas palabras estas palabras que se consideran otras tantas injurias mendigo canalla o clocracia populacho prueban hay más bien la culpa de los que reinan que la de los que la padecen más bien la culpa de los privilegiados que la de los desheredados nosotros nunca pronunciamos esas palabras sin dolor y respeto porque cuando la filosofía sondea los hechos a que corresponden encuentran ellos frecuentemente muchas grandezas al lado de las miserias Atenas era una oclocracia los mendigos formaron la Holanda el populacho salvó muchas veces a Roma y la canalla seguía a Jesucristo ningún pensador ha dejado de contemplar tal cual ves las magnificencias de abajo en esa canalla en esa pobre gente en todos esos vagabundos en todos esos miserables de donde salieron los apóstoles y los mártires pensaba sin duda San Jerónimo cuando dijo esta misteriosa frase ese es de la ciudad ley del mundo o sea Víctor Hugo reivindica lo que hasta esa época era un insulto ¿no? incluso miserable tiene connotación ambigua del tipo vil malvado pero al mismo tiempo el tipo desafortunado que no tiene la suerte de su lado y que ha nacido en una situación difícil ahora a propósito también de eso ¿cierto? la reivindicación de la diversidad y diversidad dentro de lo masculino ¿cierto? con el personaje de Gavrón que es este es el pilluelo es la definición del pilluelo ¿no? de este niño que crece en la calle que es un vagabundo pero que tiene muchas chispas que es muy y la escena de la muerte de él es muy muy ruda y es un personaje que es importante porque es un personaje que detona por ejemplo que a Gavrón se le reciba en este espacio revolucionario ¿cierto? que en el que se generaba mucha sospecha él es capaz de reconocer a Gavrón y también a Jean Valjean como un bueno y al otro como un malo y esto es importante o sea que le haya dado un personaje relevante a uno de estos niños que son casi invisibles en el mundo social diría uno lamentablemente todavía parece que el profesor mayor nos quiere mostrar algo más no que diríamos estaba mostrando que la imagen de la libertad guiando el pueblo justo a la derecha abajo de hecho la figura más criticada o la crítica de la época era el pillo es lo que está con un arma de un niño de 13 14 años entonces la idea de reivindicación del pillo molestó mucho la sociedad francesa bien nacida literalmente que digamos que también lo había hecho Víctor Uwaka un poquito antes exactamente entonces yo creo que hay un eje que hay que recorrer que es muy fuerte que tiene que ver con esta crítica social donde de hecho uno mira los personajes de la obra el único que no ha explotado nunca nadie va a ser justamente Jean Valjean todos los demás de alguna manera y bueno hay una reivindicación enorme de la madre de Cosette que es una prostituta y ese va a ser el gran el gran tema de cómo nace esta historia de Cosette porque él se da cuenta que esta chica la mujer está pagando con una pensionada le está pagando a un tipo que supuestamente la está cuidando y resulta que la tienen de la tienen de criada y él se da cuenta de esta situación entonces él va a rescatarla en el fondo y ahí parte la relación donde él la adopta de alguna manera oye vamos nos toca el último tema porque no son testimoniosos con el primer bloque así que corresponde a mi juicio que sea Antonella Esteves con el último tema bueno siguiendo entonces en tu línea voy a ir con bueno ustedes saben que se han hecho muchas versiones cinematográficas de Los Miserables y también un musical en Broadway que es muy famoso y la última versión cinematográfica fue una adaptación del musical en Broadway que ganó muchos premios y en donde está muy hay un elenco así espectacular y la puesta en escena está bastante bien la película está bastante bien y de hecho lo que escogí fue la canción que interpreta Anne Hathaway que se ganó un Oscar Anne Hathaway sale como 15 minutos en la película pero en esos 15 minutos de verdad despliega y uno de los momentos más emocionantes es esto que es una de las canciones más famosas también del musical y se llama I Had A Dream perfecto I dreamed a dream in time gone by and hope was high and life worth living I dreamed that love would never die I dreamed that God would be forgiving then I was young and unafraid that dreams were made and used and wasted there was no ransom to be paid no song and song no wine untasted but the tigers come at night with their voices soft as thunder as they tear your hope apart as they turn your dream to shame he slept as someone by my side he filled my days with endless wonder he took my childhood in his stride but he was gone when autumn came and still I dreamed he'll come to me that we will live the years together there are dreams that cannot be and there are storms we can wash when I I had a dream my life would be so different from this hell I'm living so different now from what it seems no life has killed the dream I dream I dream I dream I dream in the middle of his soul just happened something new a revolution a catastrophe and there was a matter to think he was suffering he was feeling tired his brain so limp he had lost his own his own his own he had lost the transparency he had lost before he had two sendas the same but there were two and this he had aterraba because in all his life he had no known but one only line and for the anger that two sendas were contrary and they were mutually exclusive what would be the true true? his situation impossible to express to see the life of a malhechor accept this and pay it to pay it to be 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 service permitir that he said marchate and say to be 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 all this he was aterraba he surprised that Jan Baljan lo perdonara and he petrified the idea that he had he had pardoned a Jan Baljan for so she calls the venganza of Jan Baljan when the perdona but he the he 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 Se construyó a sí mismo desde un lugar legítimo y que a él le sirvió para transformarse en un hombre de bien. Ha pegado a la ley, ha pegado a la ley, ha pegado a la ley y por eso persigue durante 16 años a Jean-Berjean. Pero una vez que se encuentra con él y Jean-Berjean le perdona la vida, no sabe qué hacer con eso. ¿Qué es hoy día? Es fantástico porque va detrás de la justicia, o sea, en este caso la ley ya estaba obsoleta en cierta forma, pero él no se daba cuenta de eso. Claro, lo que pasa es que ese personaje es muy bueno en el texto porque produce la tensión, o sea, como que el personaje de Jean-Berjean existe gracias a esta tensión donde uno dice, bueno, Jean-Berjean nos está diciendo de alguna manera que es imprescindible la moral, pero el problema que tenemos es cuál es la moral. Y de alguna manera entonces, y la ley en muchos momentos ya no representa la moral, porque es una ley vetusta, porque no tiene sentido, qué sé yo, y empieza a quedar todo en el vacío y estamos viviendo en ese momento, en el fondo. Y eso es lo que nos plantea la obra, con este juego de estos dos personajes que están en una disputa valórica, donde uno tiene todas las certezas y está equivocado, y el otro no tiene ninguna, y al menos hace el bien. Ahora, yo igual creo que está equivocado, o sea, creo que los dos en este tratar de cumplir con el mandato coartan su capacidad humana. Entonces, es muy triste cuando también Jean-Berjean abandona de alguna manera la relación que tenía con Cosette, porque lo que tú leíste es como él de algún momento decide que una vez que ella está casada ya no puede seguir siendo su Cosette, no puede seguir siendo el padre de ella, y tampoco se lo explica, o sea, de nuevo la mujer como un ser menor y capaz de entender razones, y él se distancia y se distancia y se distancia y se distancia y termina muerto de tristeza por esta distancia que él mismo se produce. ¿Es que es la cosa romántica? Es el románticismo que ya no... ¿Tanto mal lo has hecho? Ya no corres, claro. El otro día para las lecturas domiciliarias leí a Becker, y cuando estaba leyendo aquí el libro de Jean Valjean, me di cuenta de un rasgo porque me llamaba mucho la atención que, o sea, me parece muy obvio, o sea, de hecho es parte de cómo se hacía novela en ese tiempo, pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a novelas donde la vida interior de los personajes es súper desarrollada, ¿cachai? O cuando hacía alusión al tanto al tema del naturalismo de novelas donde el paisaje juega un rol súper importante. Bueno, aquí en realidad la construcción que nosotros hacemos sobre los personajes tiene que ver con una mirada que siempre viene de afuera, ¿no? O sea, no existe así el perfil profundo de Valjean, ni de Cosette, ni de Marius, sino que es una manera de escribir dónde son los acontecimientos y, por lo tanto, el poder que tiene el novelista, ¿no? En tanto como constructor de la realidad a través de la palabra, la que a uno le va permitiendo formarse todas esas ideas y esos juegos. O sea, es muy de hecho y muy de relaciones más que de la interioridad de los personajes. Y uno desde afuera, entonces, bueno, va construyendo sobre la base de esa manera de escribir y de ver más o menos los perfiles y las contradicciones. Yo, bueno, quería decir que los personajes son tipos en cierta forma. Entonces, claro, como dices tú, Pato, van más allá de lo que uno se puede encontrar en la vida. Son como, incluso casi alegóricos. O sea, son casi como las ideas que tiene Víctor Hugo. Yo, a mí, a Antonella le gustó la parte de Javert. A mí me conmovió, por ejemplo, la parte en la que Jan Baljan se autodenuncia con su yerno. Pero tal vez lo que más me gustó fueron las barricadas. Aparte de las barricadas y cómo habla, por ejemplo, de ese abandono que puede hacer el pueblo cuando no ha llegado el momento de la rebelión, de la revolución. Las revoluciones tienen su momento. Entonces, a mí esa desesperación donde todos van a morir. Hay una página que quisiera darle un par de párrafos. De repente están perdidas las esperanzas, pero de pronto empiezan a ocurrir resistencias particulares en toda la ciudad. Entonces, estos síntomas generales que se manifestaban en el momento de creerse localizado el motín, esta fiebre de cólera que volvía a tomar fuerza, estas chispas que volaban acá y allá por cima de las masas profundas de combustible llamadas los arrabales de París. Todo este conjunto alarmó los jefes militares que se dieron prisa a apagar aquellos principios de incendio. Aplazóse para después que estas chispas extinguieran el ataque de las barricadas, a fin de tener que haberselas con ellas solas y de concluir de una vez todo. Lanzaronse columnas a las calles donde había fermentación, barriéndolas grandes, registrándolas pequeñas a derecha y a izquierda, ya con precaución y lentitud, ya al paso de carga. La tropa derribaba las puertas de las casas desde donde se había hecho fuego y al mismo tiempo piquetes de caballería dispersaba a los grupos de los bulevares. No se verificó esta represión sin ruido, sin ese estrépito tumultuoso propio de los choques del ejército y el pueblo. Esto era lo que percibía en Holras, el líder revolucionario, a los intervalos de la fusilería y la metralla. Había visto además pasar por la esquina de la calle heridos en parihuelas, y dijo a Okor Frirac, «Esos heridos no son de aquí». La esperanza duró poco. Aquella claridad no tardó en esclipsarse. En menos de media hora lo que había en el aire se desvaneció. Fue a modo de un relámpago sin rayo y los insurrectos sintieron volver a caer sobre ellos esa especie de chapa de plomo que la indiferencia del pueblo arroja sobre los que se obstinan en resistir, ya abandonados. Había abortado el movimiento general, que pareció bosquejarse vagamente, y así la atención del ministro de la guerra y la estrategia de los generales podían concentrarse ya en las tres o cuatro barricadas que aún se sostenían. El sol subía en el horizonte. Un insurrecto interpeló a Enjolras. «Tenemos hambre. ¿De veras vamos a morir aquí sin comer?» Enjolras, siempre apoyado en su almena y sin apartar los ojos del extremo a la calle, hizo con la cabeza una señal afirmativa. Con los sacrificios, por la gente, pero la gente ya está, no quiere más sufrimiento. Ahí, bueno. Terminan solos, solos, esa barricada. Es el mérito, ¿no? Los dramas individuales y el drama social, más o menos, con este vínculo de Jean Valjean. Claro, porque ahí la pregunta sería, ¿cuál es el protagonista de Los Miserables? ¿Quién es el protagonista? O sea, en la parte de Jean Valjean sabemos quién es el protagonista, pero también uno lo podría poner en duda, ¿no? ¿Quién es el protagonista? ¿Si es una persona? ¿O en realidad es más bien un colectivo, ¿no? ¿O es una idea? Una idea, sí. Yo diría que hay una cosa que dice Bato ahí que es bien importante, porque resulta que la literatura posterior en Europa se ve muy influenciada en repetir efectivamente el personaje, entre comillas, del pueblo mísero, como gran tema. Benito Pérez Galdós, por ejemplo, es un gran ejemplo de aquello. Su novela Misericordia tiene que ver exactamente con lo mismo y la literatura de fines del siglo XIX en Europa va a estar muy tocada por esa búsqueda de esos ambientes. Entonces yo creo que hay un importante aspecto. Ahora... Sí, Alberto, muy breve. Entiendo, para complementar muy breve, pero entiendo, por ejemplo, que Dickens es más o menos contemporáneo de Víctor Hugo. Bien, claro. Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo... Exacto. Exactamente. Bueno, pero como nos queda muy poco tiempo, no tenemos que dejar de decir que Clepsidra está funcionando. Sí. A domicilio. Y que se puede comprar a distancia. Sí, sí. Se pueden entrar a la página www.clepsidra.cl y comprar con despacho a domicilio. Estamos demorando poco porque hay un grupo de jóvenes ciclistas que están haciendo los despachos dentro de Santiago. Ah, mira. Que no se quede sin sus libros y apoye a su librería favorita, Clepsidra, que además apoya a esta República de las Letras hace tantísimos años. Y hablando de eso, la próxima semana tenemos un programa especial. Sí, tenemos un programa especial porque cumplimos 10 años. Como diría Aznavú. Salió, lo decíamos como talla y terminó ocurriendo. Yo lo hubiera sabido, si hubiera sabido antes esto, hubiera hablado toda mi vida en broma. Si mis sueños se hubieran cumplido mucho mejor. Entre broma y broma la verdad se asoma, dicen. Sí. Tenemos un aniversario fantástico, 10 años, 350 libros después. Y estamos recibiendo sus audios. De ahí a la gente. Mirá, hay un número que lo tengo anotado acá, donde pueden mandar sus audios de saludo. En todo caso, vamos a volver a poner el aviso que puso el pato durante la semana para que nos lo tengan que buscar. Vamos a volver a poner el aviso con el número para que nos hagan llegar sus saludos. Lo puedes decir ahora, Diego, pero para que la gente sepa que si no tiene un lápiz a mano va a estar en el Facebook. Dígalo igual. Mira, el número, lo voy a leer, es el más 56984458392. Repito, más 56984458392. Ahí pueden mandar, ya nos han llegado varios, ¿sabes? Así es que lo hemos escuchado y estamos un poco... Pudorosos. Conmovidos. Feliz. Ahora, lo que queremos que pase la próxima semana es que el programa sea básicamente ustedes leyendo cosas de literatura, que han sido parte de la República de las Letras o no. Sobre todo la idea de que somos una comunidad y que estos 10 años nos celebramos juntos. En estos momentos que no nos vemos, es importante sentirnos que somos parte. Entonces queremos que la próxima semana el programa lo hagan ustedes junto con nosotros y que puedan todas las personas posibles enviar estos audios saludando en los 10 años de la República de las Letras. Exacto. Perfecto. Bien, muchas gracias. Nos vamos y nos vemos la próxima semana con aniversario incluido y ya esta semana con Víctor Hugo, que nos faltaba la próxima semana. Entonces, Luchito Mourri. Claro, vemos. Cuídense. Nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Maculco, Nira Razabal, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.